de la mañana, gracias por continuar en sintonía de TN23. Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, esto con el objetivo de contrarrestar este flagelo social. Tenemos más información acerca de esta conmemoración con nuestro compañero Fernando Hernández. Adelante, Fernando, buenos días. Te escuchamos. Gracias, compañeras, por el cambio en Estudios Centrales, televidentes de TN23, buenos días. Así es, este día precisamente se conmemora el Día Internacional contra la Trata y el Tráfico de Personas, pero para ampliar más información, precisamente me encuentro con el doctor Haroldo Quendo, doctor, muy buen día, para que podamos conversar acerca de este tema tan importante, pero esa vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, muchísimas gracias, sí, como tú muy bien mencionas, hoy es un día muy importante porque más allá de una conmemoración es para poder poner al análisis y discusión una problemática que afecta a nuestra población, especialmente al sector de niñez y juventud, que es la explotación sexual y trata de personas. En realidad, pues, como todos sabremos, la cantidad de casos que realmente se da en este tipo de problema es porque es utilizado, los chicos y las chicas son utilizados, utilizados, esa es la palabra, para ser tratados, cuando dice para ser tratados es para utilizarlos para que las personas que los usan tengan un beneficio económico a través de eso. Lamentable, porque la explotación sexual y la trata es hoy la peor forma de esclavitud que un ser humano puede tener. O sea, cuando hablábamos de esclavitud, la que pensábamos tener a un esclavo, en realidad, hoy, sí, en el año 2024, esa esclavitud sigue siendo la misma o aún peor, porque en realidad se da y la forma es a través de la explotación sexual y trata, es cómo utilizar a los chicos, a las chicas y aún adultos de alguna forma de ganar recursos a través de su utilización, que puede ser uno desde la forma de trata sexual o bien desde la trata laboral, que esa encima de todo lleva varias complejidades. Pero para tener una idea, más o menos en el último año hubieron 611 casos que el gobierno en este momento reporta como casos de explotación sexual y trata, de los cuales esos 611, 507 son por trata sexual y 146, si no me equivoco, es específicamente por trata laboral. Pero de esas, lo más importante es que más del 90 por ciento es en el grupo etario de menores de 18 años, o sea, con niños, la mayor cantidad lamentablemente con niños. Y no sólo es, digamos, hablar sobre datos estadísticos, que nos quedamos aún muy pocos, porque es tan sólo la punta del iceberg, es lo que es posible denunciar, y nos quedamos con que detrás de eso hay muchísimo más. Pero el gran problema todavía es que de esos 611 que han estado en proceso de investigación, en toda la parte de persecución penal, tan sólo el año pasado hubo 44 sentencias, o sea, muy poco para la cantidad, en realidad, de casos que llegan. Y eso nos preocupa muchísimo, porque en realidad esto no debería estar pasando, pero es una condición que rebasa la capacidad propia del Estado para dar respuesta a esta problemática. Muchas gracias, doctor. Importante información, compañeros. En torno a este día internacional en contra de la trata de personas, como bien lo mencionaba el doctor, precisamente, pues en el sector justicia, pues existen esas lagunas precisamente para que de esta manera se pueda darle seguimiento respectivo a este, esta problemática. Así que estos son los detalles que tenemos hasta el momento, compañeros, con imágenes de Eduardo Cocos, de Fernando Hernández. Retornamos con ustedes a Estudios Centrales. Buen día.